Las letras forman palabras, las palabras forman oraciones, las oraciones forman párrafos, los párrafos forman libros y los libros forman gente. Hola de Forman. ¿Cuáles presenta palabras? Es importante decirlas, pero aún más escucharlas. Inclusivo pirata ¿Cuáles? Solo puedo asegurarte una cosa con respecto a la poesía de Nicanor Parra en este siglo. Pervivirá. Claro está que esto no importa demasiado. Pervivirá junto a la poesía de Borges y Malarmé. El significado de los signos de la poesía de Parra no puede ser tratado aquí, ni creo que pudiera ser tratado en ninguna otra parte. Entonces, ¿cómo hace Parra lo que hace? El poeta chileno toma una sonda, la proyecta hacia el futuro y con ella podés presentirte en tu porvenir. ¿Te das cuenta que quiero decir? Si lo leemos, podemos presentirnos en nuestro propio futuro. Parra sí que saca el tiempo de sus bisagras. Es el estadístico que se fuga de las estadísticas. En general, nadie escribe para sí mismo. Por ejemplo, en la Argentina se prefiere redactar para la nación, o más precisamente, para los lectores de la nación. Entonces, como nadie quiere escribir para sí mismo, el escritor sudamericano me impresiona como un escritor enseñante. Maestro de los humildes, guía, ilustrador. En general, es inaudito el grado en el que toda esta cultura, nuestra cultura, posee un espíritu escolar. Llega uno a tener la impresión de que las señoritas profesoras son las que han formado a la nación. Con un mínimo de buena voluntad, el maestro sufre la metamorfosis siguiente. En profeta, augur, a veces mártir o héroe de América. Es raro que en naciones tan simpáticamente modestas se produzca esa ampulosidad casi infantil en los niveles superiores. El que sea valiente, que siga a Parra. Solo los jóvenes son valientes, solo los jóvenes tienen el espíritu puro entre los puros. Pero Parra no escribe una poesía juvenil. No escribe sobre la pureza, sobre el dolor y la soledad sí que escribe. Sobre los desafíos inútiles e innecesarios, sobre las palabras condenadas a disgregarse, así como la tribu está condenada a disgregarse. Parra escribe como si al día siguiente fuera a ser electrocutado. Parra no tiene la finalidad de enseñarte, de enseñar, no, no. Y sin embargo, podés ver todo, todo el tiempo. Son pocos los que conocen sus letras. Primer requisito de una obra maestra. Pasar inadvertida. Aquí, el innombrable. Caso Sachverhalt, desde Buenos Aires. La ciudad de los ojos tan, tan maquillados. Exclusivo en la Tierra de Cueves.